bien el día de hoy traemos un nuevo vídeo demostrativo donde hablaremos de las distintas clemas de conexión que contamos en la tienda si bien algunas veces es necesario realizar conexiones de manera rápida y eficaz pues este tipo de componentes nos ayudan para parece apartado así también pues que tiene la ventaja la funcionalidad que se pueden montar dentro de nuestros gabinetes con riel dean y pues facilitarnos esta parte de empalmes o uniones entre cables pues esto esto nos facilita el trabajo y nos hace más efectivos y mejores para el funcionamiento de nuestros nuestros proyectos no así que bueno vamos a hablar de cada una de las características de ellas y posteriormente pues las pasaremos a ver físicamente y el comportamiento y las características ya en general dentro del tablero que nos pueden pues dar o facilitar en estos equipos no así que pues pasamos con el primero es una crema pst 224 esta cuenta con cuatro polos de conexión un voltaje máximo soportado de 600 volts una corriente soportada de 32 amperes máximo el calibre del cable con el que se puede manejar es desde el 28 a al 12 entonces puede ser un cable de relativamente delgado o bien calibre 12 que son cables pues regularmente utilizados tanto en instalaciones eléctricas a nivel pues industrial o en el hogar no así que bueno esto nos nos facilita ese apartado de conexión el material pues es nylon ignifugo no tiende a encenderse por cualquier situación que ocurra y se sujeta a través de una abrazadera de resorte esta abrazadera pues es la que se hace que se atore dentro del riel din ya se las mostraré físicamente para que ustedes puedan ver cómo es que se fija a el riel con este tipo de sujeción no pasamos ahora al segundo modelo que es un pst 413 esta crema a diferencia del anterior pues sólo es de tres polos el voltaje de ese de soporte también son 600 volts a la misma corriente 32 amperes el mismo tipo de calibre de alambre o de cable de 28 al 12 el mismo material nylon ignifugo y la sujeción la misma abrazadera de resorte la diferencia entre la anterior y esta es que en primera los polos una tiene cuatro esta tiene tres y está cuenta con unas pequeñas ranuras de prueba ya físicamente les mostraré dónde se encuentran las ranuras que nos sirven para pues detección si tenemos un detector de corriente estas ranuras ahí podemos colocar el detector de corriente o bien nuestro multímetro y saber de qué polo se trata si es uno de corriente si es uno de tierra oa que está conectado no entonces esto nos facilita también las pruebas y ya no sea necesario estar quitando desmontando y montando pues la parte de nuestros pues nuestros nuestras conexiones no así que bueno pasamos a la siguiente al siguiente modelo de clema es una crema pst 933 esta crema se caracteriza por multiplicar la entrada por tres a qué nos referimos es que tenemos tres polos y la salida de esta crema son nueve polos tres polos corresponden a uno de entrada aquí lo podemos ver en la imagen más demostrativo pues tenemos un polo rojo y a la salida tenemos tres de este mismo polo así mismo en amarillo y así mismo en azul entonces el funcionamiento de esta crema es multiplicar el número de salidas de una entrada no entonces básicamente pues es el mismo voltaje la misma corriente el mismo calibre de alambre el material y la sujeción que tenemos estos tres tipos también añadiendo que también cuenta con un pequeño borne para prueba de conexión como el del anterior caso no se es bueno pues hablando en términos generales de estas pasamos a los últimos dos modelos que tenemos que que es la ew 35 y la clema de tierra eca 4 diagonal 35 ambas pues son del mismo material la ambas se sujetan a través de tornillo esto es importante y pues básicamente la función que tienen la clema ew 35 su nombre lo dice clema tope final entonces éste nos permite pues que no haya un recorrimientos de nuestros equipos ni movimiento entre ellos entre el riel algunas veces el riel es sólo una guía para para montar nuestros equipos y éstas tienen la capacidad de fijarlos dentro del límite que necesitamos que se que se quede no es necesario a veces que los equipos se muevan pues esto lo que hace es prisión así pues ser un prisionero para nuestros equipos para que no se no se recorran o no se muevan ya físicamente les mostraré cuál es la función y ahí podremos ver más detenidamente el funcionamiento y hablando de la clema de tierra pues esto básicamente es para generar en la parte de la conexión de la tierra física que va al riel o alguna parte metálica ya sea de nuestro de nuestro gabinete o al mismo riel pues esto es lo que genera nuestra nuestra crema es una crema donde se básicamente vamos a montar la tierra física de nuestros equipos así que bueno sin más vamos a pasar a verlas detenidamente físicamente y posteriormente pues ver la aplicación y cómo se montan y demás no dentro de nuestros tableros así que bueno pasamos a esa parte bien aquí ya como vídeo demostración pues tenemos nuestras cremas ya aquí mostradas pues podemos ver que básicamente lo que mencionábamos cremas con su resorte o su base de resorte para colocarse y sus orificios cada uno con sus diferentes pues líneas como sabemos es lineal como lo comprobamos pues vamos a utilizar aquí el multímetro donde hacemos prueba todos una de un extremo como es el otro extremo aquí pues no tengo otra cosa más que esta parte no entonces aquí en pantalla pues vamos a poder ver el funcionamiento de cómo se monta como como también pues tenemos las conexiones no aquí pues rápidamente les voy a mostrar ahí nuestro tablero de de aplicación tenemos ya montadas unas algunas donde pues básicamente te insertas el cable lo cierras y automáticamente tienes una conexión fuerte fija sin ningún problema pero estamos acá en nuestra mesita de demostración una segunda de la misma manera su riel sus conexiones lineales incluso hasta tiene la ventaja de que es por colores lo que comentaba pues la parte de su de su prueba aquí voy a ayudarme del desarmador para hacer una prueba de continuidad voy a tomar en esta parte la crema ahí y veamos que cuando yo toque el desarmador va a generar continuidad lo mismo que si lo pruebo de esta forma en este extremo en un lineal ahí se puede ver pues aquí ya tiene esta prueba entonces ya más adelante les dejo un video demostrativo de ya como se ven montadas y demás pasamos a la siguiente el tipo de modelo la misma situación mismo material el mismo puerto con la ventaja de que este pues nos genera continuidad dentro de nuestros tres de nuestros tres salidos del mismo color podemos escuchar el pitido así mismo pues en el centro si yo pruebo cualquier otro pues podemos ver que no genera nada hasta que yo inserte este apartado de esta misma manera y por último pues tenemos las otras dos tipos de crema donde básicamente estas solo cuentan con la parte donde entra el riel y el tornillo este pues se afloja aflojamos el tornillo y vemos como se va recorriendo el riel para cuando nosotros necesitemos que se que se presione pues ya lo apretamos y esta placa hace presión con la ceja del riel ya más adelante les dejaré aquí un pequeño video donde se puede ver cómo se monta y pasamos a la última crema de tierra donde tenemos los dos puertos el de entrada de salida y el de en medio que es con el que se cierra nuestra ceja para poder pues nosotros fijar esta crema al riel y pueda generar esa famosa tierra física o tenga nuestro equipo su tierra física para cualquier descarga o demás entonces aquí vamos a aflojarlo y lo que les comentaba pues esta ceja es la que hace que se sostenga en el riel se afloja para montar una vez montado nosotros apretamos y ya apretado pues tenemos que nuestra ceja ya no se mueve así que de cada una voy a dejar como se montan y para que se pueda ver de mejor manera pues la parte de montaje y demás pero básicamente estas son nuestras clemas ayudantes para la conexión dentro de nuestro gabinete espero que sea un video de su ayuda de su agrado y puedan conocer pues un poquito más de los equipos que tenemos en tienda seguirlos invitando a que nos sigan en el canal que dejen sus likes sus comentarios se suscriban a él ya saben que ahí estamos al día al pendiente con cada una de sus peticiones en los comentarios tanto para realizar algunas pruebas o bien un video que les pueda ayudar a su aplicación o a su proyecto en su momento de igual manera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como Electrónica Nexta Fenix tanto en Facebook Instagram y TikTok ahí vamos a estar haciendo contenido diario para ustedes seguir mostrándole los productos que tenemos en tienda algunas pequeñas demostraciones tutoriales y pues en este nuevo año empezaremos con igual distintas dinámicas para también hacerlos parte de la comunidad electrónica Nexta Fenix los que ya llevan tiempo con nosotros o bien los que se vayan integrando así que bueno sin más agradecerles por el tiempo esperamos que sea un video de su agrado y esperen el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!